yo soy el que va a pagar, yo no quiero carecingas de quien te dijo a vos, pero para que vivas una experiencia nueva, quien te dijo a vos que yo quería experiencia nueva, que no me toques, pero si ni siquiera has probado de pronto te gusta, no me toques, que es respetable, no se hace bueno padre tengo una sorpresita que yo se que le va a gustar mucho, si, una sorpresa, espero que la disfrute mucho, yo mamá no se que es, que es, lo que usted me mostró en estos días, en ese centro comercial, hombre es una sorpresa de verdad, que usted a su vez hay, si, para que vivas experiencias nuevas, usted a su edad también necesita vivir experiencias nuevas, ay bueno, pero y esa sorpresa, lo traigo para los cariñosos, para que, para los cariñosos, cariñosos, cariñosos o cariñosas, cariñosos o cariñosas, cariñosos o cariñosas, pero cariñosos, pero y que es esa, para los cariñosos, no se va a arrepentir, cariñosos o cariñosos, yo se que la va a quedar gustando, para que vivas una experiencia diferente, pa no te que me estas hablando, ahí hay un cariñoso, cariñoso, ay bebe, Bájale ahí para la ventanilla ¿Qué más bebé? Hola papacito ¿Cómo están? ¿Qué tal lo de? ¿Qué más bebé? ¿Estás libre? ¡Qué bebé! ¡Qué cariñoso! Yo pago Yo pago Yo no le estoy pica de pago Un carechimba tan feo Con esa chidera que parece chaval Se parece Al que esté y se parece ese carechimba Déjame negociar Negociar carechimba ¿Estás libre? Claro, como que tiene un servicio ¿Pues usted cuánto cobra o qué? Pues ahí arreglamos ¿Pero cuánto vale? Por ahí unos 300, 350 No, 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 tengo 50 mil Pero no es para mí, no es para mí Es para él, es para él No, al viejito por ahí 100 No, 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 tengo 80 ¡Viejito! Tengo 80, 80 tengo ¡Qué carechimba! No, al viejito por ahí No, 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 80 Tengo 80 ¡Deja que voy a cerrar la cara! Listo, listo Me voy por 80 ¿Pero qué? 80 ¡Ochenta! ¡Ojo la infarto! ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¡Ochenta más! ¡Carechimba! Pero, pero, pero viene completo el servicio ¿Ah? Viene completo el servicio Todo lo que quiera ¿Cuánto dura el rato? Eh, lo que quiera ¡No! ¡Ay! ¡Vos te acaso! Hágale, pa! ¡Hagale! ¡Pago! ¡Yo estoy pagando! ¡Es que yo voy a cerrar la carechimba! ¡Vamos! ¡Carechimba! ¡Vántese! ¡Ah, yo pago! O sea, ando que yo pago ¡Hágale, hágale, bebé! ¡Pues qué tengo! ¡Ven! ¿Quién carechimba te dijo que te montara aquí? ¡Ey! ¡Organizate! ¡Pues darte el cinturón! Tranquil ¡Cinturón! ¡A mí no me toquen las manos carechimba! ¡Mmm! ¡Tocársela a ese carechimba! ¡A mí no me toquen las manos carechimba! ¡Por un lugarcito allí privado! ¡Y privado de la cinturón! ¡Vamos que le va a gustar! ¡Vamos! ¡Cierto que sí! ¡Garantía de satisfacción! ¡Garantía de satisfacción! ¡A mí no me toquen las manos! ¡Te bajas o te bajo de aquí carechimba yo! ¡Pero si vos no vas a pagar! ¡Yo soy el que voy a pagar! ¡Que yo no quiero! ¡Pero yo soy el que voy a pagar! ¡Yo no quiero carechimba! ¡Pero para que vivas una experiencia nueva! ¡¿Quién te dijo a vos que yo quería! ¡Experiencia nueva! ¡Que no me toquen! ¡Pero si ni siquiera has probado! ¡No, de pronto te gusta! ¡Que es respetable! ¡No se hacía! ¡Me va a gustar! ¡No se hacía! ¡Claro! ¡Garantía de satisfacción! ¡No se han ido a los dos! ¡Me va a gustar! ¡Me va a gustar que la... ¡¿Qué?! ¡Tiene experiencia! ¡Una experiencia! ¡Yo ya lo he visitado como cuatro veces y me ha ido bien! ¡Ay no! ¡Yo ya era como cuatro veces! ¡Ya hay un clientazo! ¡Ya hay un clientazo mío! ¡No te da pena decir esas cosas carechimba! ¡Pero pena de que está! ¡A vos no te da pena! ¡Pero hacerle! ¡Pero hacerle qué? ¡Es una experiencia nueva! ¡Hacele es que hacele vos! ¡De pronto te queda gustando! ¡Te vas bajando pues! ¡Te vas bajando carechimba! ¡Te vas bajando carechimba! ¡Vamos y ver a que esto va a estar bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Carechimba con esa chivera que se parece a Frank... ¡Tas cosquillas! ¡No te gusta mi chivera! ¡Carechimba te parece a Frank... ¡Carechimba! ¡Vení! ¿Y el amigo tuyo es el otro, el grandote? ¿No estará disponible? ¡El n***o! ¡Sí, también! ¡Sí! ¿Y ese cuánto nos cobra? ¡Para acabar de ajustar! ¡Para acabar de ajustar! ¡150! ¡150 lo voy a los dos! ¡Pero me lo atienden bien! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que yo no te estoy pidiendo atención de ninguna clase! ¡Ni una especie de carechimba! ¡Y ya te dije a vos que te vas a carechimba! ¡Dejate atender! ¡Dejate atender! ¡Te bajazo, te bajo yo, carechimba! ¡Dejate atender! ¡Te bajazo, te bajo yo, carechimba! ¡Aló! ¡Hola, mi... ¿Cómo estás? ¡Te bajazo, te bajo yo, carechimba! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me va a pagar? ¿Eh? ¡No, yo ya me sé! ¡Aquí me pagan! ¡Aquí me pagan! ¡No, nada! ¡Yo le pago, chimba! ¡Yo le pago, pero si hace el servicio! ¡Yo ya comencé el servicio! ¡Yo ya comencé el servicio! ¡Yo le pago el servicio completo! ¡A mí me pagan ya! ¡Yo le pago el servicio completo! ¡Mire! ¡Se me acabaron de ir dos clientes! ¡Para entonces! ¡No, yo no sé! ¡Para! ¡Para pagar y hacerle! ¡A mí me pagan el servicio ya! ¡A hacerle, hacerle! ¡O grito, o grito, o grito! ¡Grite, grite! ¡Llame al ejército! ¡No, grito! ¡Seguro que grito! ¡Llame a la policía o al carechimba que sea el grito! ¡Vera, para editar, pero... ¿Por qué no le hacía el servicio, pa? ¡Servicio de la... ¡Servicio de la... ¡Garechimba!